Hola que tal yo soy Luzma y déjenme decirles que por aquí nos encanta la birria y tenemos como con todo platillo popular muchísimas recetas todas ricas la de hoy es de res y ven hoy a depresión esta es la lista de ingredientes para que la noten empezamos poniendo los chiles ya limpios en agua hirviendo y una vez que sueltan de nuevo el hervor les agregamos el jitomate que ya tenemos lavado y troceado y lo vamos a dejar que se cueza hasta que está suavecito tanto el jitomate como el chile entonces lo llevamos a la licuadora como este es un vaso de vidrio ponemos un chorrito de agua fría y enseguida lo caliente para que no se vaya a reventar y vamos poniendo una parte del cocimiento ponemos los ajos, las hierbas, las especias sal de mar y licuamos cuando las especias están molidas paramos la licuadora y agregamos el resto del jitomate cocido yo lo hago pues en esta forma para que quede todo muy bien mezclado y no tenga que mezclarlo después a mano una vez que está licuado lo vamos a llevar a la olla donde vamos a hacer el cocimiento de la birria y ahí vamos a ir poniendo los trozos de carne que tenemos cruda uno por uno para que se empapen muy bien con el adobo calientito y esto lo vamos a dejar reposar por 4 horas así es que podemos hacer muchas cosas mientras la birria se va sazonando pasado este tiempo vamos a añadir los huesos con el mismo sistema de uno por uno para que queden sumergidos en el adobo también el trozo de cebolla sumergido ahí añadimos las hojas de laurel el vinagre blanco y agua esta agua yo la guardé de lo que estaba en la licuadora para que se aproveche absolutamente todo el adobo entonces ya que ponemos el agua acomodamos la carne y vamos a cocer presurizado durante 50 minutos después de los 50 minutos y que ya se despresurizó la olla y está lista nuestra birria este es el aspecto que tiene ya nada más le quitamos la cebolla y ya listo para servir como la ven verdad que estuvo facilito y muy 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 sabroso que va a quedar van a ver ya nada más llevamos al plato la carne que tenga de todo costilla, carnaza, chambarete lo vamos a acompañar con arroz a la mexicana y le ponemos suficiente consomé cebolla morada picada su limón salsa de chile les voy a dejar el enlace para que vean como hacemos una salsa de chile aquí en la casa que nos encanta con la birria que les pareció si les gusta déjenos un me gusta déjenos sus comentarios suscríbanse a nuestro canal sigan acompañándonos bye bye